Racing y Melgar jugarán este miércoles desde las 21.30 por la fecha 5 del Grupo B en la Copa Sudamericana 2022. La Academia y el León del Sur se medirán en el Estadio Presidente Perón de Racing, con arbitraje de Derlis López y televisación de ESPN. Racing saldrá con Gastón Gómez, Facundo Mura, Nery Domínguez, Emiliano Insúa, Eugenio Mena o Gonzalo Piovi, Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Carlos Alcaraz, Fabricio Domínguez, Enzo Copetti y Tomás Chancalay. Melgar con Jorge Cabezudo, Matías Lazo, Alec de Neumostier, Leonel Galeano, Paolo Reina, Horacio Orzán, Cristian Bordacajar, Alexis Arias, Martín Pérez Guedes, Luis Ibérico y Bernardo Cuesta.